¡Hola Telemundo! Soy Morgan Matthews. Soy Josie y los saludamos desde Matthews Motors en North Carolina. Ven a vernos en Matthews Motors en cualquier de nuestras tres localidades. Ven a vernos en cualquiera de nuestras tres ubicaciones. Estamos comprometidos a darte vehículos de calidad certificados. También podemos comprar tu vehículo. Somos un negocio familiar abierto desde hace 30 años en... Wilmington, Clayton, and Goldsboro. We are the walking man... And woman's friend.